de diablo compadre este no es el hombre no es este no no es él no amiguito disculpa que le interrumpa su trabajo pero necesito hacer una pregunta a usted de casualidad usted no ha visto un chorizo así como el tamaño mío que tiene así que no es loco como es vicioso que andan en la calle recogiendo un chico chiquitico diablo ese tipo que estamos buscando una recompensa que tenemos una recompensa que tenemos con el millonario alemán ese loco y tenemos nosotros muchísimas gracias por este tipo y amiguitas saludos amiguitas gracias la pregunta amiguitas amiguitas de una pregunta amiguitas amiguitas dígame un tapas de salida no ha visto un muchacho y se va a ver es un muchacho de tamaño de vamos a seguir hablando por charla como este da suyo un muchacho bajito y con el pelo largo no yo no lo he visto yo no lo he visto coño pero está bien muchísimas gracias entonces sí la he escondido eshorita titula esta muchacha eshorita me toco el coje sí sí bueno compadre está complicado este chalito yo pensaba que va a estar más fácil no compadre vea que es fácil ay coño mimo allí de diablo compadre este no es el hombre no 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 si no fue que lo está bien no no vamos a dejarlo tranquilo ven coño me en qué vaina igualito para que se empató como son en pantallas donde nos mandó vamos a llegar a otro porque coño diablo y odio hasta el señor con una pintada yo y todo mano amiguita pues suéltame dame algo amiguita yo no tengo déjame tranquila dame algo no tengo y dime la muchacha no ha venido ella no ha venido todavía está esperando ay dios yo estoy jajita de espera yo lo que tengo ahora y yo ya no me dolen los pies está esperando pero yo espero ya está por ahí ya vamos para un antico a ver está bien vamos para el cuidado cuidado y a un poco para nosotros como que se nos ha puesto difícil la vaina pero venga compadre y aquí en el hermano de la que está allá pero ya saluda hola de ayer andamos buscando el hermano suyo y ahora qué casualidad de la vida de la que hicieron así que se fueron para allá otro sábado estaba el hermano suyo ha costado atrás una piedra ay dios nosotros tratamos de cogerlo y que lo hizo él se nos mandó entonces en el otro parque allí vimos un loco igualito que y quién era otro otro loco por favor ayuden a buscar mi hermano lo que pasa mire 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 no se preocupen vean coño pero para que no tenemos un modo millonato de él oye lo que pasa la gente con nosotros lo que hemos traído pensé que era para hacerle maidad oye lo que vamos a hacer a los dos muchachos con lo que yo andaba allí para que así seguimos buscarlo entonces escuchen ustedes cogen por un lugar y nosotros cogemos para otro y así podemos encontrarlo no puedo ponerle nada yo no puedo darle nada que yo le enseñe a lo que hay aquí verdad ustedes me buscan a mi mano y yo le doy lo que ustedes me pidan pero usted no puede ni que sea ni que sea algo un por ciento no 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 puedo saber la vuelta que nos encontró daos a traerle mano suyo mujer hasta que por fin llega yo tengo rato aquí esperando hay muchachos damos una muchachita por abajo y sabe dando una vuelta que lo que no viene a mis manos le vuelto a ayudar yo digo yo le andas con una camisa negra con un pajón y un bajo ya tú sabes haciéndose por ahí pero mira estoy contratando a todos ustedes para que me ayuden y todos los medios todavía no he encontrado nosotros estamos buscando desde ayer como le dije a ella después que ustedes se fueron se levantaba el tipo a traer una piedra costado la gente lo que piensa que es que uno es maida pero oiga si nosotros queremos llevar a la habitación llevar a la mano y eso no fue también una camisa negra con un bajón con un bajo entonces no ninguno lo ha visto nosotros vimos uno hace como que tiempo y nosotros pensamos que era que tú le dices que mi hermano una pata porque yo no lo conozco eso no se hace y menos a un digo con tu base en la calle y me agarró por ahí tiene que ayudar el próximo a que tú quieres eso está mal bueno oye lo que vamos a hacer mire ustedes cogen por ahí y nosotros cogemos por aquí a ver si lo veamos vamos nosotros por aquí entonces vayas ustedes dos por aquí yo ya no vamos por aquí bueno pero vamos que yo lo voy a llevar donde yo lo vi a ella y no todo frío no ya yo lo lleve eso para los que niños me eso está ahí ya póngase claro que lo que usted dice eso se regó ya no entiana hermano de me a igual favor qué es lo que tú dices viejito dame algo por favor sin una llamada importante no puedo darte nada viejito que lo que es mírame que lo que ya eso está allá y eso llegó para allá que lo que me dice mírame te dije que estoy en una llamada viejito y no puedo y que pedir tiempo contigo que lo que usted dice muévalo muévalo durísimo pero muévalo le dije muévalo durísimo que no hay nada para usted qué es lo que dicen esta gente loco aquí pidiéndole a uno mira ahí loco ahí donde está espérate espérate dígame vamos a agarrar el loco y vamos a operar a la hermana de él porque si lo llevamos al cuartel tú sabes que los jefes van a entrometer y eso nos vamos a echar y nosotros es para conseguir esos chalitos mire comandante lo voy a hacer por ustedes pero yo no soy yo no soy psiquiatra espérate coño que tú tienes que estar con ya comandante ya lo que usted diga lo que usted diga tienes que hacer lo que yo te digo para que te vaya bien oye ven acá espérate espérate oye 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 escúchame esto nosotros te vamos a agarrar y tú vas a estar con nosotros acompañado oye espérate oye 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 a ustedes lo andaba buscando hace rato ten tranquilo ten tranquilo a mi hermano ahora mismo lo que pasa es que ella es la hermana tuya mira lo que pasa si nosotros lo soltamos se va a mandar tú le conoces a ella esa hermana tuya muchas gracias a todos ustedes por ayudar a encontrarme a mi hermano gracias gracias de que dame los cuartos ahora a mi que paso tranquilo 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 me callo yo te callo, ¿cuál es lo que tú quieres? me callo ah, pues cállese habla uno, coño mira gracias gracias gracias, gracias váyanme reculando, reculando, reculando mira, no fue bien la boca eso eso es lo que te toca mira, mamá, dame a seguir eso, yo dije, Fierre, lo ha llevado, tú sabes está bien, gracias, mamá mira, a ver mira, cualquier cosa, cuenta conmigo, tú sabes no, ya, recuerda que ya eso no se vuelva a pasar y mira, lo que le voy a decir no maltraten a ningún vagabundo a quien ustedes vengan a la calle ustedes no saben si ese vagabundo puede ayudarle a ustedes algún día miren tengan cuenta de cómo se le manda mira manito yo te voy a ayudar de verdad pero tienes que dejar de usar vicios no yo no estoy usando vicios lo que pasa es que yo ahora mismo lo que está pasando hambre yo no estoy usando drogas ni nada yo yo estoy viviendo así en parque y así dormía una casa para allá de un señor y ese señor me hacía mucha maldad pero yo no le llevo tú sabes no le llevo rencor ni nada pero oye mamá no te preocupes que ya eso se te pasó te está empezando hambre y todo esto ahora tuvo a vivir como un rey como lo que te merece la peluquería te compro de ropa y ha vivido vida otra vez vamos saludos saludo saludos en qué podemos seguir cómo está caballero bien 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 está muy bien gracias nosotros somos representantes del banco mínimo orientarle como el plazo se cumplía hasta el día de hoy lo más tardar si no ya usted sabe que vamos a venir en vagar en la casa pero ustedes pueden darme hasta una semana porque la situación está demasiado la mala yo no ha podido conseguir ese dinero yo sé que yo lo debo pero no estoy trabajando ahora lastimosamente sabemos que esta no es nuestra responsabilidad que esa responsabilidad de usted y lamentablemente hasta las cinco de la tarde usted tiene el día de hoy para usted para usted para usted resolver eso por favor eso aplaquen hasta una semana por favor que no puedo no no lo estoy consiguiendo el dinero ahora hasta ahí llegó el tiempo ya ya está hoy fue su última fecha el límite llega hasta hoy nosotros hicimos nosotros hicimos lo que estaba dentro de nuestras manos para poder ayudarle y lastimosamente mire hasta donde hemos llegado hasta las cinco de la tarde el día de hoy para que usted resuelva y ya usted sabe nos vemos si no ya usted sabe que tiene que ir preparando para que usted se va porque vamos con el camión a llevarnos todos buenas tardes hasta las flores hasta las cinco gracias gracias pero ven acá papi de queso ay mija yo no quería decirte yo hice un préstamo ni banco y nos va a embargar ahora los bienes de la casa ay mija que podemos hacer alguien alguien que no que nos dé una mano porque qué vamos a hacer mija ahora vamos a tener que buscar yo otra casa tenemos que mudarnos mija que tú quieres que yo haga vamos para adentro buenas tardes buenas saludo hola joven y el caballero de esta casa se encuentra ajá llámanlo por favor papi se busca dígame estimado que resolvió bueno lo siento mucho pero yo he hecho muchas deliezas llamando y no ha podido conseguir dinero ok no es posible conseguir dinero no es posible ok está bien hola joven cómo está dígame eh mira manita ese señor donde yo venía a dormir aquí y él me me sacaba me quitaba de aquí me echaba agua me daba patas pero como rencor no se paga con rencor yo soy el muchacho que he venido a dormir ahí ella es mi hermana hola hola y qué cambio es tan hereditar que te ha dado no gracias a mi hermana que la quiero mucho entonces vine a salud pase por aquí a saludarlo y qué le pasa que no se va a mudar que no me van a quitar todos los trates que no me van a quitar todos los trates no me van a quitar no me van a quitar usted va a ser responsable ¿de cuánto es la deuda? ¿cuánto es? si usted no se imagina ¿cuánto cogiste papi prenda? ¿cuánto? yo cogí 8,5 mil pesos papi prenda ¿cuánto? mi hija ay dios 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 la propinita de los muchachos también gracias gracias hasta luego gracias hermano eh espero que cuando usted vea otra persona así no lo trate mal ayúdelo que dios lo va a ayudar a usted dios mío y la apariencia de engaña mira cómo se da usted perdóneme señor porque yo le hice pasar tanta exigencia a este pobre hombre perdóneme señor por toda el agua y toda la malición que yo le eché que no se vuelva a suceder eso con nosotros porque uno tiene dinero y el otro no tiene hay que tratarlos igual manita a mi favor regálale algo a él también para que para que siga su su proyecto mira niña para que vaya bueno gracias muchas gracias y que dios me lo bendiga y siga siendo así gracias 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 por ver el video.